Ganas Este amor que me arrebata Yo lo quiero con pasión Tu dolor es mi dolor Y él me dice que me ama Y a pesar que él es mi amor Y que inspira mi canción Me hace falta, mucha falta Ajeno, esa es mi pena Ajeno Oh, qué terrible condena Ajeno Esa es mi pena Ajeno De sufrimiento y dilema Hecho y dilema Yo lo quiero con pasión Tu dolor es mi dolor Y él me dice que me ama Y a pesar que él es mi amor Y que inspira mi canción Me hace falta, mucha falta Ajeno Esa es mi pena Ajeno Oh, qué terrible condena Ajeno Esa es mi pena Ajeno Qué sufrimiento y dilema Ajeno Ok, yo nutrient sonni Gracias a ti ¿Vale? Gracias por ver el video